Hola chicas, ¿qué tal? Bienvenidas a un nuevo video aquí en mi canal Ahorremos con Gaby. Pues muy buenos días, nos encontramos llegando a la tienda de Family Dólar y venimos a realizar un escenario para que ustedes puedan estar realizando lo que es el día sábado, así que acompáñenme para que vean qué es lo que pueden estar comprando solo con cupones digitales. Así que pues bueno, primero quiero comenzar dándoles una pequeña explicación para todas las personas que son nuevas. Estamos en la tienda de Family Dólar y que vamos a necesitar nosotros hacer primero que nada. Vamos a estar descargando la aplicación de Family Dólar que se ve de esta manera para que ustedes la puedan descargar. Van a crear una cuenta y van a estar creando una cuenta con su, aquí esta que ustedes ven aquí, esta es la de Family Dólar. Vamos a bajarla, crear una cuenta con correo electrónico y nuestro número de teléfono para que sí tengamos acceso a los cupones digitales. Después cuando nosotros venimos a la tienda escaneamos el producto para asegurarnos que el cupón califica para los productos y ya después al momento de pagar simplemente donde se pone la tarjeta vamos a estar colocando nuestro número de teléfono después de que la cajera escaneó todos los productos y entonces sí, una vez que ella escaneó todos los productos ustedes colocan su número de teléfono y su total va a bajar. En esta ocasión ya saben que los días sábados vamos a estar realizando la compra de gastos 25, nos descuentan 5 dólares off que es este cupón que vemos por aquí, recuerden ustedes aquí ya está agregado a mi cuenta, aquí dice que ya lo agregué para que ustedes lo tomen en cuenta. Ok, ¿cómo nos vamos a dar cuenta que ya está agregado? Tiene una palomita y si no de lo contrario va a tener este signo de más. Así que pues bueno, vamos a comenzar para que ustedes vean que podemos estar realizando. Por aquí nos vamos a estar llevando este primer producto que es de los rastrillos BIC. Aquí recuerden que los precios van a variar en las Family Dólar así que traten de revisar. Estos tienen precio de 1 dólar con 85 centavos, para este tenemos cupón de 2 dólares digital. Pero recuerden que aquí no nos da ganancia, sino que el cupón se va a reducir al valor del producto. Nos vamos a estar llevando también por aquí lo que es jabón Tide. Nos vamos a llevar unos Tideos al precio de 4.95, también parece que tenemos cupón digital en la aplicación para que lo tomen en cuenta. Sí, sí es este el de 4.95 porque aquí tiene el precio mal, ok. Entonces aquí también nos vamos a estar llevando este otro jabón líquido con el precio de 4.95. Ustedes escojan cuál quieren llevar, de cuál aroma. El tico ya agarró ese, ok, nos llevamos ese mi amor, nos vamos a llevar ese, ok. Igual tenemos cupón de 2 dólares en la aplicación. También por aquí nos vamos a estar llevando otros productos que también van a estar quedando súper bien. Entonces también nos vamos a llevar más jabón aquí en esta transacción. Vamos a estar llevándonos también por aquí lo que son los Tide Simple con el precio de 2 dólares con 95 centavos. Para estos tenemos cupón de 1 dólar en la aplicación, aquí está. También nos vamos a estar llevando lo que es un jabón Tide Simple con el precio también de 2.95. Ustedes deciden qué aroma llevarse está ese verde y ese también, ok. Ok, el tico aquí nos anda ayudando a cuponear, ok. Siguiente producto que vamos a estar agregando va a ser uno de estos, el Down Pearl Wash, el Rufio o si quieren llevarse aquel también ustedes deciden. Vamos a llevar uno de estos con el precio de 4.25 en mi tienda. Para este tenemos cupón de 2 dólares. Ya como ven el tico ya lo puso en el carrito. Vamos a estar agregando también por aquí lo que es un jabón del palmolido. Ustedes deciden el olor. Para este están a precio de 2 dólares con 50 centavos y tenemos cupón de 25 centavos. No, mi amor, ese no. Ese no. Ese no. Vamos a agarrar este que tú ves aquí. Ese. Ahí traigo al ayudante como ven. Y pues bueno, aquí ya tenemos lo que son todos nuestros productos juntos. Como les dije, nos vamos a llevar Tide Pots al precio de 4.95, Tide Liquido al precio de 4.95, Tide Simply Liquido al precio de 2.95, Tide Simply Pots también con el precio de 2.95, el Palmolive con el precio de 2 dólares con 50 centavos, el Down Power Wash con el precio de 4.25, los Rastrillos Big con el precio de 1.85 y el Gain con un precio de 2 dólares, ok. Por aquí les muestro, aquí tenía otra compra pero no hay Fibris, así que pues bueno, por todos estos productos mi total a pagar son 26 dólares con 40 centavos, ok. 26 dólares con 40 centavos, vamos a estar utilizando el cupón de 5 dólares off en la compra de 25 dólares, ok. Recuerden que ese cupón solamente se puede utilizar una vez por cuenta para las que son nuevas y lo tenemos que agarrar en la aplicación. Nuevamente les explico, en la aplicación de Family Dollar y este es el cupón que nosotros utilizamos para el día de mañana que está vigente solo para el día 19, así que bueno, vamos a estar descontando puros cupones digitales que por aquí vamos a estar escaneando. Para que ustedes vean, por aquí está el cupón de 2 dólares, miren les voy a mostrar, ustedes entran en la aplicación, van al área aquí donde dice Scan y aquí ustedes pueden escanear los productos, ok. Entonces ahí tenemos 26 con 40, como les mencioné, utilizamos el cupón que les mencioné, aquí tenemos el cupón de 2 dólares para este producto. Cupón de 25 centavos también para lo que es el producto del Palmolive, que por aquí está. Recuerden, son puros cupones digitales, ok. Vamos a estar utilizando también el cupón de 1 dólar para el Tide Simply, ok. Ahí está. Vamos a mostrarles el cupón también de 1 dólar para el producto del Tide, ok. Ahí está, 1 dólar también. Ahorita mi amor, ok. Les voy a mostrar el cupón también de 2 dólares para los rastrillos, pero recuerden que este cupón se nos reduce al valor del producto que cuesta 1 dólar con 85 centavos, para que lo tomen en cuenta por si no sabían. No nos va a descontar 2 dólares, sino que nos va a estar descontando la cantidad de 1.85 nada más. Ok, cupón de 1 dólar para lo que es el producto del Ken, que es el jabón para lavar los trastes. Entonces, les mostramos los cupones. Recuerden que estas transacciones nada más pueden realizar una por cuenta, ya que los cupones solamente están disponibles una sola vez y ya después desaparecen de su cuenta, ok. Para las que son nuevas. No vayan a querer hacer dos transacciones y no van a tener ya los cupones. Así que si quiere realizar más transacciones, pues recuerde crear cuentas con los diferentes números de teléfono que tenga en su casa para que pueda tener acceso a más cuentas, ok. Ahí está, miren. Está el cupón de 2 dólares. Así que bueno, ahí están todos los cupones, como los pudieron ver. Después de cupones, nosotros vamos a estar pagando la cantidad de, miren, 26.40, 5 en 25, menos 11 en 10. 11 dólares con 10 centavos en cupones digitales. Se pagan 10 dólares con 30 centavos por todos estos productos que llevamos aquí. Recuerden que las taxas van a variar según el estado. Entonces estamos llevando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 productos por 10 dólares con 30 centavos. Si nosotros los dividimos entre lo que son los 8 productos, estos nos vienen quedando a 1 dólar con 28 centavos cada uno. Que no se me hace un precio nada mal, sobre todo porque estamos llevando jabón para lavar. Imagínense, 1 dólar con 28 centavos por cada producto. La verdad que se me hace a mí un excelente precio. No sé ustedes qué opinan, pero a mí se me hace súper bien. Ah, también otra pregunta que me hacen muy seguido. Otra pregunta que me hacen muy seguido es que cómo pueden hacer para crear diferentes cuentas. Ok, aquí en la tienda de Family Dollar, por ejemplo, usted baja la aplicación y en su mismo teléfono puede manejar dos cuentas. Si quiere utilizar el teléfono de su esposo, puede manejar esas dos cuentas en su teléfono, en su mismo teléfono con su misma aplicación. Nada más tiene que hacer lockout y volver y poner la información siguiente de la otra persona. Pero eso sí, nada más dos cuentas, porque de lo contrario les bloquea. De hecho, hasta si ustedes quieren entrar en más cuentas, ahí les va a estar diciendo que no se puede. Porque yo ya lo he intentado, como una vez quise entrar a la cuenta de mi mamá y ahí me dice que solamente puedo acceder a dos cuentas en esa misma aplicación. Así que si quisiera utilizar más de dos aplicaciones, pues para que lo tomen en cuenta. Entonces, bueno, espero que haya sido de su ayuda este escenario, que lo puedan realizar súper facilito. Como les digo, ya después nada más simplemente la cajera, le dan los productos a la cajera, que escanee todo. Le dicen que quieren colocar su número de teléfono, asegurándose que ya les dieron clip y se descuentan los cuponcitos automáticamente. Así que mucha suerte en sus compras y sin más que decir, me despido y que sigan pasando un feliz día. Hasta luego.